o lo hace más grande de lo que es y todo el mundo está comiendo algo aquí ellas cogen su lujo y sus prendas y sus cosas y ellos están comiendo y danse el vistazo con las buenas chicas entre otras cosas con esas ramas a esa parte no le entiendo decisión del caso este a ti tenía una demanda pero no considero que nada de eso de la chapeadora te pueda romper tu gran reputación primero la gente le interesa lo miran dos veces, tres veces y el que no te emplea es que te considera que no eres buena bailarina y no tienes la capacidad porque el que te debe de emplear porque saliste de la chapeadora ay por favor no le he interesado en tu trabajo así que no considero que eso te pueda haber disfamado más de lo que digas tú con respecto al contrato de firmarte con él hay un grave problema porque si te comprometiste a salir de un video a cambio de las naigas tú tienes las naigas y no saliste el video que es fuma y lo que espero que no saliste así de